Hombre Petro, pues no, ya te lo dije allá en la tarima de Zipaquirá, no te dejes empalagar del dulcecito del poder. ¿Eso qué quiere decir? Pues hombre, que se cumplen los cuatro años de mandato, organizamos para traspasar el poder a otro y que continúe el camino. Porque muchos dicen que la izquierda del continente se quiere perpetuar en el poder. En el África yo escuchaba lo mismo, que sube un presidente y ya no se quiere bajar, y eso es verdad. Por eso entonces, esta democracia por la cual todos luchamos, en la cual creemos, exige esa rotación. Y no solo permanecer en el poder un individuo, también un sistema, pues Colombia ya se cansó de estar siempre con lo mismo y dijo, cambiemos. Porque el país, la sociedad, son organismos vivos y también necesitan nuevos oxígenos, nuevas ideas, nuevos dirigentes. Así que la primera cosita que te digo es esa, no te dejes empalagar del poder del presidente. Trata de hacer bien el bien. Entre otras cosas, esa es una frase que le gusta mucho al padre José Alamano, como fundador de este instituto, de los misioneros de la Consolata. El bien hay que hacerlo bien, bien hecho. Soy presidente, bien hecho. Hacer el bien como lo hiciste cuando estabas en el Senado. A mí me parece que en el Senado hiciste muy bien, metiendo en debate corrupción, tantas cosas que colocaste en debate, ¿no?, para evidenciarlas. Entonces, hacer el bien, bien hecho. Ya el viejito decía, Alamano decía, y sin ruido. Pero hoy hay que hacer ruido, hay que hacer ruido, hay que ponerlo en las redes, hay que comunicarlo. Ese es el primer consejo que yo le pedía ya en la tarima. Hoy lo repito. Eso es un llamado a la humildad. A decir, bueno, tengo visión, tengo liderazgo, tengo seguidores, pero eso no me hace el comandante, sino el servidor. Y para eso se necesita humildad. Y humildad viene de humus. Somos de barro, hermano. Entonces, con esa humildad y esa vocación de servicio, con esa visión y esa inteligencia que tienes, yo te vuelvo a agradecer por ofrecer la vida, que lo creo así, por Colombia. Y entonces también por mí. El que quede de presidente debería de tener el apoyo de todos. A mí me gusta mucho la propuesta de un pacto por Colombia. Porque en el pacto también quepo yo. Entonces, el pacto no es Petro. El pacto es todos los que hacemos la alianza, el pacto. Y ahí cabemos todos. Es que la política de construcción democrática tiene dirección y oposición. Pero la oposición es para ayudar al que está en el mando a que lo pueda hacer mejor. Y no para impedirle que no lo haga. Como profesor, siento, sí, alegría de ver que la semilla plantada, porque eso es un educador, un plantador de semillas, las riega en todo el salón. O sea, que caen a todas las mentes y a todos los corazones. No todos la cultivan. Entonces, lo que más me enorgullece es que usted la haya, o que Petro la haya cultivado, estudiando más, investigando más, bueno, y participando más en toda la construcción de un pensamiento colectivo, que la haya cultivado. Y hoy, sin yo haber sido consciente en ese tiempo, hoy soy consciente de que vale la pena ser educador, de que vale la pena sembrar. Y quién sabe, otros cosecharán. De pronto a mí me está tocando cosechar. Y bueno, pues si es mi presidente, qué bueno, de pronto podré ir un día al Palacio del Presidente, que el pueblo tiene poco acceso. Y uno como pueblo, pues le gustaría conocer el Palacio del Presidente. Así, Petro, que si estás allá, por ahí nos encontramos.